... Desde 1970 que transito esta zona y la verdad que esto me pone muy contento realmente porque es una seguridad total para la gente. Y feliz por cambiarle para bien la vida a la gente. Es un gran placer, un orgullo enorme poder estar contándoles esta gran obra en la avenida 66. Nosotros vamos a poner el recurso para cambiarle la vida día a día y un poquitito mejor a toda la ciudadanía de La Plata. Gracias por todo. Gracias.